El fútbol argentino tuvo un triste episodio este pasado jueves en el partido de gimnasia versus Boca Juniors. Los incidentes se dieron porque cientos de aficionados de gimnasia se quedaron fuera del estadio incluso con boleto en mano. Los aficionados empezaron a reclamar y la policía actuó de manera desmedida. Con bombas lacrimógenas y balas de goma los uniformados repartieron a diestra y siniestra a todos los hinchas de gimnasia. Todo se descontroló fuera del estadio y también en las gradas dentro. El partido tuvo que ser suspendido por falta de garantías y las imágenes que nos ha dejado parece una guerra campal. La gente quedó afuera y empezó el problema entre la gente que no pudo entrar y la policía afuera. Y bueno, y este lío terminó con que la policía tiró los gases lacrimógenos y bueno, y se armó este problema donde Mastrangelo los mandaba a todos al vestuario. Un aficionado perdió la vida mientras era llevado a un centro de salud debido a los gases. Un camarógrafo de T6 por herido por la misma policía y tres aficionados internados graves es el saldo que dejó este episodio en el fútbol argentino. Acá empieza a pasar todo. Desesperación de la gente. Pero primero que se van yendo. Claro. Pero se encuentran con que la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. El partido de desarrollo. Todavía. Claro, acá todavía no se paró el partido. Mirá todos los chicos que hay. Mirá todos los chicos que hay. Mujeres. Están más cerca de la puerta cuando se dan cuenta que no pueden salir, ¿no? Ahí adentro. Ya empiezan a... ¡Ey! Abran la puerta. Mirá la madre con dos manos. Y aparte... Muchos gases. Las mujeres, los chicos, los bebés... ¡La puerta cerrada! Y la policía ahí... Y los que vienen atrás no escuchan que la puerta está cerrada. No escuchan, no ven que la puerta está cerrada. La desesperación por irte. No, no fue una... Fue una tragedia porque murió una persona. Sí, claro. Y pudo haber sido peor. Una tragedia masiva de mirar. De mirar. Ah, una locura. Habrá un protocolo... Estos documentos son muy fuertes, muchachos. Habrá un protocolo donde obviamente... Son muy fuertes estas imágenes, Mauro, para... Mirá, mirá. Que haya renuncias y que haya responsabilidades... Hay que conocer. A pagar. Hay que conocer el protocolo de cuando se cierran las puertas porque un estadio está repleto. ¿Quién tiene que dar la orden cuando pasa algo así para que se abran, para que la gente se pueda ir? No, no, no. Pero ahí es una situación... Lo que pasa es que te puedo abrir la puerta porque yo no puedo respirar. 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 Bueno, ahí testimonio. Escuchemos el audio original. A ver, ahora lo discutimos. ¡Vamos! 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 Y aparte de esto, mirá, ahora lo seguimos viendo. Venímos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!